¡Muy buenas a todos, familia! Soy Puti... Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hongkai Star Rail. Hoy os traigo la guía definitiva de Tingyun, nuestra furra favorita, Super Buffer, personaje de armonía. Y además he estado investigando cositas, he estado haciendo pruebas y la verdad que he descubierto que el personaje es todavía mejor de lo que pensaba, me parece un personajazo. Y voy a intentar explicar esta guía de lo más sencillo que pueda porque es complicado. Es bastante complicado entender al 100% al personaje, pero de eso va a depender que utilices bien al personaje y que le saques el máximo de rentabilidad para tu composición. Y vamos a comenzar rápido porque si no la guía durará mucho porque tengo que hablar bastante largo y tendido del funcionamiento de Tingyun, personaje de armonía, electro o rayo, y que es un personaje bastante basado en ataque. Ahora veréis el porqué. Vamos a ver sus habilidades, vamos a entender el personaje y vamos a comenzar con su habilidad básica. Otorga gracia a un aliado y aumenta su ataque en un 43%. El ataque del aliado, el ataque base. O sea, se, fijaros mi SELE, ¿no? Si yo le doy aquí información, veo que tengo de ataque 1062 más 1185. El ataque, el 43% que va a ganar es de aquí. Si yo tuviera 1000, me estaría dando 430 de ataque. Siempre el ataque base de tu personaje. Así que tienes que calcular, ¿vale? Que tu personaje a máximo nivel con un arma de 5 estrellas va a tener X ataque, ¿vale? Ese ataque, vamos a suponer que es, imagínate, 1500, ¿vale? Pues esto es muy importante porque el ataque que le dé al aliado no puede superar el 22% el ataque de Tingyun. Esto según el nivel va cambiando, ¿vale? Yo la tengo a nivel 8, a más niveles más, etcétera, etcétera. Pero quiero que entendáis esto. Porque si tú le vas a dar a tu SELE o a tu JinJuan o a quien sea un 43% de su ataque base y ese ataque base es 500, el 22% del ataque total de Tingyun tiene que ser igual o superior a esos 500. Si no, no va a dar todo el bufo que podría dar, ¿vale? Fijaros, yo ahora mismo tengo 1800. El 22% de 1800 es un poquito menos de los 400 y pico que me pediría SELE. Entonces a mi Tingyun le faltaría un poquito de ataque. Hay un cálculo muy simple para entender esto que lo hemos estado hablando antes con Letros y precisamente os lo voy a dejar muy sencillito para que lo entendáis, ¿vale? Imaginaros que vuestra SELE o vuestro JinJuan tienen nivel 80 y tienen un cono de luz nivel 80 de 5 estrellas. Vale, pues vuestra Tingyun a nivel 80 con un cono de luz de 4 estrellas, vamos a contar el mínimo para asegurar 4 estrellas, ¿vale? Necesitaría, aparte de unos guantes al nivel 15 y de todas sus pasivas subidas de ataque, ¿vale? Aparte necesitaría unos 86% de ataque para dar el ataque que necesita su habilidad, ¿vale? El ataque que necesita para que sea lo máximo posible. O sea, sé, tu Tingyun con 86% de ataque en artefactos dará lo máximo de buffo posible. Una vez a partir de ahí, ese ataque ya no vale tanto. Solo valdrá para que Tingyun haga un poco más de daño, pero en ese punto te interesaría más poner algo de crítico. Sé que es un poco complicado de entender esto, pero quiero que entendáis esto porque literalmente es la gracia del personaje. Y justamente esto se llama gracia, que es el buffo que le da un aliado, ¿vale? Volver a mirar el vídeo desde que me he puesto a explicar esto para entenderlo, porque es muy importante. Pero para que os hagáis una idea y muy simplificado, si no lo entendéis, es que simplemente tu Tingyun debería tener dos piezas de ataque a nivel 15. Con eso ya funcionará perfectamente. Cuando el aliado que ha recibido la gracia lanza un ataque, inflige daño de rayo adicional equivalente al 35% de su ataque. El ataque del personaje que le ha puesto la gracia. O sea, si tú le pones esto, cuando Sele ponga a pegar un golpe, al final del golpe va a haber un golpe de rayo extra. Ese golpe de rayo va a hacer daño en base al ataque de Sele, ¿vale? Y solo un aliado puede tener la gracia activa. Y dura tres turnos. Entonces, esto normalmente se lo pondremos a nuestro DPS principal. Nunca se lo pondremos a ningún otro. Solo al DPS principal. Y durante tres turnos nos pondremos a pegar básicos con Tingyun todo el rato. La habilidad básica solo una vez cada tres turnos a nuestro DPS, ¿vale? Muy importante para utilizar bien al personaje. Además, los básicos de Tingyun ahora veréis que son muy importantes gracias a su talento. Cuando el enemigo recibe un ataque de Tingyun, el aliado que tiene la gracia le inflinge inmediatamente 52% de su ataque como daño de rayo adicional. Esto de aquí, nosotros no vamos a ver como que cuando ataca a Tingyun luego ataca a Sele. No. Ataca a Tingyun y dentro de sus golpes hay un golpe más adicional que es en base al ataque del personaje que le hayas puesto la gracia, ¿de acuerdo? Y ese golpe también será de rayo. Y toma en cuenta el ataque del personaje que tiene la gracia, el daño crítico, el daño de rayo, etc. Esto es muy importante, ¿vale? Pero muy importante porque personajes como Jinjuan, que son también de rayo, van a aprovechar mejor a Tingyun por algo muy simple. Porque el daño de rayo adicional sube si tienes daño de rayo en el personaje. Y como comprenderéis en Sele, no tendremos daño de rayo, tendremos daño cuántico. Entonces, si tú utilizas a Tingyun con Tingyun, tanto los golpes extra que va a pegar Jinjuan con la gracia como los golpes extra que va a pegar Tingyun con la gracia, serán mucho más fuertes porque ambos son de rayo. Y en este caso, pues, Jinjuan tendrá daño de rayo, ¿vale? Entonces, entendiendo un poquito cómo va el tema de la gracia y cómo va el tema del talento, que van un poco de la mano, como habéis visto, vamos a su habilidad definitiva. Hace que un aliado recupere 50 puntos de energía e inflinja 42% más de daño durante dos turnos. Más bufo. El daño que inflinge el aliado en base a su daño, no al daño de Tingyun, ¿vale? Por lo cual, cuanto más daño haga el aliado, pues este buffo va a ser mejor. Y los 50 puntos de energía que están muy bien para estar teniendo la ulti en tu DPS principal, ¿vale? La técnica, antes de entrar en combate, si la usas, ganarás 50 puntos de energía en Tingyun, ¿ok? Vamos con los rastros para ver qué otras cosas tenemos. Una de ellas, la velocidad de Tingyun aumenta un 20% durante un turno al usar la habilidad básica. Esto es muy interesante y muy importante. Tingyun debería siempre estar por delante de tu DPS. Porque Tingyun empieza el combate y que sea ella la primera y le ponga la gracia al DPS para que luego el DPS empiece y que su primer golpe ya esté con la gracia puesta. Y que el siguiente turno, a poder ser, ocurra lo mismo. ¿Por qué? Porque al siguiente turno no lo necesitarás, pero dentro de tres turnos volverás a necesitar que Tingyun le ponga la gracia al aliado. Si está descuadrado, vas a tener que tirarlo cada dos turnos en vez de cada tres o vas a empezar y el primer golpe que dé tu DPS será sin la gracia de Tingyun. Entonces es bastante importante intentar controlar que Tingyun tenga más velocidad y que sus turnos vayan antes que el de tu DPS. Es complicado, pero es posible. Y ahora os enseñaré cuando vayamos a los artefactos cuáles serían las mejores ideas para que eso también ocurra, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? El daño del ataque básico aumenta en un 40%. Genial, porque con Tingyun tiramos la habilidad básica, la gracia y durante tres turnos vamos a estar pegando básicos con Tingyun. Básicos que van a estar potenciados, como he dicho, gracias a la pasiva de la gracia. Entonces estos básicos además van a ser más fuertes porque tenemos un 40% de ataque más. Luego tenemos que Tingyun recupera cinco puntos de energía al comienzo de su turno. Muy bien, porque así vamos a poder tener la ulti mucho antes y la ulti es muy importante en Tingyun, ¿vale? Estos serían las pasivas importantes. Y luego faltan los eidolones, los dupes. El primero, cuando el aliado con la gracia usa la habilidad definitiva, su velocidad aumenta un 20% durante un turno. Esto está bien y a la vez no está tan bien. Está bien porque es un buffo para tu DPS, pero a la vez puede ser que tu aliado aumente, ¿vale? Su turno, que consiga que su turno sea antes que el de Tingyun. Esto puede llegar a ser contraproducente, a no ser que tengas suficiente velocidad en Tingyun como para que eso no te importe. Luego tenemos la E2. Cuando el aliado con la gracia elimina a un enemigo, recupera cinco puntos de energía. Y esto está muy bien. Una vez por turno, perfecto, más energía todavía para el aliado que tiene la gracia. El multiplicador de daño de la gracia aumenta en un 20%. Perfecto, más daño de gracia, por lo cual, got. Y la habilidad definitiva hace que el objetivo aliado recupere diez puntos de energía adicionales. Con esto, en vez de 50, serían 60 los puntos que recuperaría el aliado cuando tiramos la definitiva de Tingyun sobre él, ¿vale? Este es el personaje base. Ahora vamos a buscar el tema de los artefactos y luego iremos con los conos de luz. Vamos a intentar separar esto por partes bien para que entendáis paso por paso lo más importante. Hemos dicho primero que buscábamos 86% de ataque, ¿vale? Vamos a buscar una cosa para asegurarnos y es algo muy, muy sencillo y es simplemente que veáis cuánto da una pechera, la que sea, del set que sea, de ataque. ¿Qué? Fijaros, 43% de ataque. ¿Y qué pasa si vamos a un orbe? ¿Cuánto daría un orbe de ataque? 43%. ¿Y qué he dicho antes que necesitabais? 86%. ¿Y cuánto es 43 más 43? 86%. Entonces, esta es la forma fácil de buildear a tu Tingyun, ¿vale? Le pones pechera con ataque porcentual de Mindstat y le pones un orbe con ataque porcentual de Mindstat. O sea, yo no lo tengo, así que F, pero no lo tengo porque obviamente estamos en una fase temprana del juego y no tengo lo que me gustaría tener, ¿vale? Porque no me ha salido. Pero con el orbe y con la pechera de ataque porcentual y luego, obviamente, subiendo al 15, tu guante debería ser suficiente para que la pasiva de Tingyun le diera siempre el máximo buffo posible a tu DPS, sea quien sea, ¿vale? Hemos hecho este cálculo contando con un Tingyun, o sea, contando con un Jinjuan, perdón, contando con un Jinjuan nivel 80 con su cono de luz de 5 estrellas, ¿vale? Y con Tingyun con su cono de luz nivel 80 de 4 estrellas y ella el 80, ¿vale? Por lo cual, por lo cual, solo con esto que os acabo de decir ya os quitaríais de problema. Si tenéis más ataque, pues bueno, no pasa nada. Obviamente no le busquéis 150% de ataque. Con 86 es más que suficiente, ¿vale? Y sí, seguramente tendréis un poquito de ataque en algún Superstat o lo que sea, ¿vale? Pero a partir de 86% no es necesario ponerle más ataque, ¿de acuerdo? Ya sería suficiente. ¿Cuál sería el set que buscaríamos? Pues una de las opciones sería ponerle este set entero porque le da ataque, velocidad, que va a ser muy importante, un 6%, y luego un 10% de daño de básicos, que vamos a pegar bastante en básicos. Este sería uno de los sets. Luego tendríamos el set de viento. El set de viento no le va a dar ataque, no le va a dar velocidad, pero cuando el portador tira la definitiva, su acción se adelanta un 25%. De esta forma podríamos asegurarnos que Tingyun va a estar delante de nuestro DPS, ¿vale? Así que puede ser una opción, si ves que tu equipo se descuadra, pues le podrías poner esto, así no tendrías problemas en principio. Y además de esto, también hay otra opción. Otra opción que nos iría bien sería este set de dos piezas para el tema de la velocidad. La recuperación de energía del portador aumenta un 5%, que viene bien, y cuando la velocidad es igual a 120 o superior, su acción se adelanta un 40% al entrar en combate. De tal forma, ¿vale? Que ya nos aseguraríamos el primer turno de que Tingyun fuera la primera. Esta sería una de las combinaciones para que Tingyun sea más rápida, ¿de acuerdo? Tanto este set como el de viento nos van a ayudar. Si es suficiente con el set de ataque, yo prefiero el set de ataque que el set de viento, ¿vale? Pero si no es suficiente, preferiría el set de viento para asegurarnos de que Tingyun va antes. Sobre todo con personajes como Sele, que se bustean la velocidad, es un dolor de cabeza porque calculas una cosa, pero luego Sele en el combate con más velocidad, pues gira las tornas. Y si luego encima tenemos la E1 que también le da velocidad a nuestro DPS, pues no está de más buscarle un poquito de velocidad o de adelantamiento de acción de turno. Como digo, el set de viento o el set de bonecap de dos piezas pueden ser geniales para esto. Si no, esto sería lo más sencillo, el set que tenemos desde el principio de ataque, que nos va perfecto. ¿Cuáles son los stats que vamos a buscar? Velocidad en botas, sí o sí, velocidad en botas. Ataque en pechera, sí o sí, no, ¿vale? No es 100% obligatorio, me explico. Tenemos que llegar a 86% de ataque. Si tenemos el orbe con ataque, es 43%, más el set, otro 12%, ya sería 58%, ¿vale? O bueno, 55%, aproximadamente, ¿vale? Esos 55%, si luego tú tienes super stats de ataque y llegas a los 86%, no sería necesario la pechera y podrías ponerle probabilidad de crítico, ¿vale? Pero tendrías que llegar a esos 86% de ataque porcentual. Obviamente el ataque plano también sumaría puntos y necesitarías menos ataque porcentual, pero quiero que tengáis en cuenta esto por si os salen buenos super stats de ataque porcentual, ¿vale? Y dices, es que me han salido un montón de ataque porcentual y el set me da otro 12%, ya llego a los 86%, ¿entonces es necesario pechera de ataque porcentual? No. En ese caso, con probabilidad de crítico para pegar un poquito más con los básicos de Tingyun, ¿vale? Luego, super stats, ¿qué vamos a buscar? En un principio, velocidad para ser rápidos con Tingyun, segundo buscaríamos ataque porcentual, tercero buscaríamos ataque plano, en caso de necesitarlo, si ya tenemos el 86% de ataque, entonces buscamos probabilidad de crítico y daño crítico, ¿vale? Es lo que buscaríamos. Y luego, los orbes, ataque, yo aquí buscaría ataque, sí o sí, porque aquí no podemos tener probabilidad de crítico, así que si tengo que sacrificar el orbe o la pechera, sacrifico el orbe, el daño de rayo no es tan relevante, ¿vale? El ataque, aquí asegurado, y aquí la cuerda recarga de energía para tener la ulti mucho antes. Esos serían los stats principales. Y los stats secundarios, como he dicho, seguiríamos buscando si necesitamos ataque, si no, velocidad, probabilidad de crítico, daño crítico, incluso, pues si quieres un poco de defensa o algo así para que no se muera, pero eso ya sería principalmente lo último que buscaríamos, ¿vale? A no ser que simplemente quieras llegar al ataque que necesitas y sacrificas todo el posible DPS que de Tingyun, lo sacrificas todo, y solo buscas el ataque que necesitas, la recarga que necesitas, la velocidad que necesitas, y el resto se lo pones defensivo para que no se muera, ¿vale? Sería otra opción válida, pero yo os recomiendo que aprovechéis que Tingyun pega fuerte con los básicos para buildearla DPS una vez ya tengas el ataque y la velocidad y la recarga que necesitas, ¿vale? Un poco complicado, lo sé, pero yo creo que lo podéis entender y elegir a ver qué es lo que conseguís cuando farméis artefactos. Luego os he dicho solo una opción de ornamentos, que son este set de dos piezas de artefactos. Hay varias realmente, os voy a decir algunas de ellas. Una, como he dicho, es el Bone Cup, que te ayudaría con adelantar el turno del personaje. Está muy bien, es una de las opciones, pero tenemos un par más. Una es la Flota de los Eternos. Esto te da un 8% de ataque a toda la party y un 12% de vida a ella. Este 8% de ataque también sumaría para ella, por lo cual ya sería un 8% menos de ataque que tendrías que buscar y además estaríamos dando a los aliados un 8% de ataque que, pues, es bastante interesante para casos como Asta, como Sele, etcétera, etcétera. El healer quizá no lo aprovecha tanto, también te lo digo, ¿no? Pero un 8% de ataque que no está mal, ¿vale? Esto de aquí ayudaría a llegar a los 86% de ataque porcentual. Y luego tenemos la otra opción, que esto no daría ataque a toda la party, pero le daría un 24% de ataque a Tingyun. Si tú le pones esto, que ya es un 24%, más el set de 4 piezas, que es otro 12%, son 36. Si tenemos el Orbe con 43 de ataque, ¿vale? Y tenemos 36 solo con los sets, apenas tendríamos que buscar un poquito de ataque porcentual en Superstats y ya tendríamos suficiente ataque y le podríamos poner probabilidad de crítico en Pechera, ¿vale? Entonces, estas serían todas las opciones que yo os recomendaría ahora mismo. Si necesitáis velocidad, set de viento o el set este de Bonkab, pueden venir muy bien. Otra opción de velocidad también es el set de ataque este, que también te da un 6% de velocidad, que no está nada mal. Y si queréis buscar una opción más ofensiva para ella, le podéis poner el set de dos piezas de ataque, ¿vale? Este de aquí, la estación sella espacios, y le podéis poner el set de ataque y le podéis poner probabilidad de crítico en la Pechera, ¿no? Puesto que ya tendríamos casi todo el ataque que necesitamos en Tingyun. Esas son las opciones, gente. Espero que os haya gustado. He tenido que investigar un poquito el personaje para entenderlo. Repito, lo importante de este personaje es que su gracia, que nos potencia, ¿vale? A nuestro personaje. Y los golpes adicionales que pegamos con la gracia, ya sea Tingyun o nuestro DPS, ¿vale? Porque esto hace que Tingyun pegue un ataque adicional. Y la habilidad básica hace que nuestro DPS pegue un ataque adicional. Son dos ataques adicionales por cada turno, uno del DPS y uno de Tingyun. Todos son en base al crítico, al daño crítico, al daño de rayo incluso, y al ataque del personaje que tenga la gracia. Por lo cual, cuanto más chetado tengas a tu personaje principal, más daño vas a hacer en general gracias a Tingyun, tanto con Tingyun como con el personaje principal. Muy, pero que muy interesante este personaje. Y ahora vamos con los conos de luz. Hay dos opciones especialmente bonitas que quiero mencionar. Y una de ellas, una de ellas es el nuevo set, el nuevo cono que ha salido, el nuevo cono que nos han estado dando hasta en la sopa, ¿vale? Los que han tirado por el banner de armas nos han dado este cono muchísimo, ¿vale? Fijaros este cono que nos han dado, el de asta, ¿no? ¿Qué hace? Tras entrar en combate cuando un aliado inflinge daño el mismo tipo que el portador, el daño inflingido aumenta en un 21%. Esto, si jugamos a Tingyun con Jinjuan, es increíble. ¿Por qué? Porque tienen el mismo daño. En una party de daño electro, este cono lo podemos aprovechar muchísimo, 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 ¿vale? Y esto R5, bueno, S5, ¿vale? Todavía hace más daño. Quería enseñar esto porque me parece la mejor opción, literalmente, si jugáis con Jinjuan, ¿vale? Si no jugáis con Jinjuan o con Serval, ¿vale? O con Arlan, incluso, ¿vale? Si jugáis con Sele, ¿eh? O con otro DPS, con Clara, que no sea de rayo, este ya ni siquiera utilizaríamos. Pasaría de ser el mejor a uno que sería de los peores, ¿vale? ¿Cuáles serían las mejores opciones para llevar aparte de este de aquí? Pues uno de ellos sería el de Bronia, que lo podemos comprar en la tienda. Cuesta aproximadamente unos 30 deseos en chapas. Pero no está mal, porque te da 10% de recuperación de energía, recupera un punto de habilidad básica cuando utiliza la habilidad definitiva sobre un objetivo aliado, lo cual nos ayuda a tener más puntos de habilidad básica. Y luego, cuando el portador utiliza una habilidad básica, el daño que inflige el siguiente aliado que actúe, que no sea el portador, aumenta un 30% durante un turno. Como hemos visto, nuestra idea es que siempre Ting Yun vaya justo antes que nuestro DPS. Si logramos que eso sea así, de forma estable, que siempre sea Ting Yun y luego nuestro DPS, este cono sería el mejor. Si no lo logramos y después de Ting Yun toca que ataque Bailu o Natasha, ¿sabes? O Jepard, ¿vale? Entonces este yo para mí no sería el mejor. Y el que más me gustaría sería el del pase de batalla, que es este de aquí, ¿vale? De hecho, vamos a verlo. Este es el que yo tengo, el del pase de batalla, si podéis comprarlo. Pues cuando comienza la batalla, al empezar, cada turno te da un buffo. Uno de ellos es un 10% de ataque, que le viene bien hasta Ting Yun. Otro de ellos es un 12% de daño crítico. Y otro de ellos es que la recuperación de energía de la party aumenta un 6%. Cada turno va cambiando, va dando un buffo diferente. Cuando da un buffo, se quita lo otro, ¿vale? Pero está bastante bien porque nos va a dar buffos que nos sirven todo el rato. El siguiente que os recomiendo sería el de Abailar, ¿vale? El de Abailar me parece bastante top. Si lo tenéis, si no lo tenéis en Asta, ¿vale? Porque Asta es un personaje más de control. Puede venir muy bien, ¿vale? Cuando el portador utiliza la habilidad definitiva, la acción de todos los aliados, incluido el de Ting Yun, ¿vale? Se adelanta un 24%. Con esto ganamos que nuestros turnos, pues, ataquemos antes, etcétera, etcétera. Adelantar la acción es algo muy top en juegos por turnos. Así que, si tenéis cualquiera de estos que he mencionado, habéis triunfado porque para mí son los mejores con diferencia. Ahora bien, después de esto, ¿hay algún otro de cuatro estrellas que sirva? Yo, la verdad, que no le pondría ninguno de los otros dos. Como mucho, le pondría este en caso de que tengas tu Ting Yun perfectamente cuadrada para que después de Ting Yun vaya tu DPS. En caso de ser así, pues sí que estaría bastante bien porque después de tirar la habilidad básica, el daño que inflige el aliado aumenta, ¿vale? Hasta un 32% si lo tienes S5. Está bastante bien, pero no se puede comparar al de Bronia. Sería una opción pochísima del de Bronia. Y si no tenéis ninguno de estos que he mencionado, o este de aquí, o el de Bronia que he dicho, si tenéis cuadrada a la perfección la party, porque si no la tenéis cuadrada, gente, la party, y ataca a Ting Yun y luego ataca a Bailu, vais a desaprovechar totalmente el de Bronia y el de... y este de aquí, que es el de Yukon, ¿no? Porque es Yukon la de la foto, ¿vale? De todas formas, he de decir que Ting Yun no aprovecha tanto ni este ni este, por una sencilla razón, y es que le da el buffo un turno, 30% un turno, y en el otro R5 o S5 da 32% un turno, ¿vale? Y tú la gracia no la spameas cada turno, la pones un turno cada tres. Por lo cual, ni este ni el de Bronia lo aprovechan al 100% Ting Yun, ¿vale? Pero bueno, obviamente el de Bronia está muy bien porque también le da mucho ataque a Ting Yun y eso viene muy bien, es muy buen cono, no solo da el daño, sino que también da esto que viene sublime para Ting Yun, por eso para mí sería el mejor, sobre todo si jugamos bien a Ting Yun, ¿vale? Entonces, si no tienes ninguno de los que he mencionado o no puedes jugar con Ting Yun de la forma adecuada porque no tienes cuadrado todavía los stats de velocidad y todas esas cosas, pues os recomendaría este de aquí, familia, sin ir más lejos, lo vais a conseguir fácil S5, porque es el típico que te sale hasta en la comida, en los Kellogg's por la mañana, pum, te sale un cono de estos. Tras entrar en combate, el ataque de todos los aliados aumenta un 12% y ya está, no hay más, ¿vale? O sea, simplemente, te dice que no puedes utilizar este cono en tres personajes, obviamente no te darán 36%, solo en uno, pero no está mal, 12% de ataque también para Ting Yun, que también lo aprovecha, obviamente este cono tiene unos stats mucho más bajos, fijaros al nivel 80, 300 de ataque comparado con este, que al nivel 80 te da 529, ¿no? Obviamente no son los mismos stats, no es el mismo cono, pero si no tenéis nada mejor, ponerle este momento que, oye, pues no está mal, ¿vale? Por último, familia, vamos a hablar de las composiciones, ¿vale? Un poquito algunas de las composiciones donde brilla más Ting Yun, de todas formas, no os voy a mentir, Ting Yun no deja de ser un support, ¿vale? Entonces, sí, os puedo recomendar un equipo que va perfecto, ¿vale? Que es este de aquí, que es el de Jin Yuan, yo creo que Ting Yun y Jin Yuan van geniales juntos, por lo que os he comentado antes, como el buffo de la gracia toma en cuenta el valor de daño de Jin Yuan, pues los ataques adicionales que vas a pegar con Ting Yun y con Jin Yuan serán literalmente mucho más fuertes porque tienes el daño de rayo de Jin Yuan, el daño de crítico y su probabilidad de crítico y su ataque, que tiene muchísimo ataque, pues obviamente sacas muchísimo provecho. ¿Qué es lo que llevaría también en este equipo? Probablemente llevaría Asta, porque el ataque que da Asta va genial, tanto con Ting Yun como con Jin Yuan, ¿vale? Es genial. Obviamente con Asta, Ting Yun tendría demasiado ataque, más del que necesita, porque ella también da ataque, pero bueno, lo importante de esto es la velocidad que da, que nos ayudaría mucho, porque la velocidad haría que Jin Yuan hiciera más ataques, pero esa velocidad no afecta a la invocación, al ataque adicional, ¿vale? Al Susanoense. Entonces, nos daría tiempo a cargar siempre lo máximo posible para que luego cuando salga el Susano ese, ¿vale? Para el momento en el que salga, que haga siempre un golpe de 10 cargas. Así que es bastante genial este equipo. ¿Y qué llevaría aquí? Pues un personaje defensivo. Bailu siendo Electro, yo creo que lo vamos a aprovechar aquí, porque vamos a buscar daño Electro, ¿no? Pero sí, podemos llevar a Natasha o podemos llevar a Jepar, que no lo tengo, ¿eh? Pero podemos llevar a Jepar. Sería una posibilidad. Y ya. Esto sería la opción. Obviamente, si no quieres poner hasta aquí por lo que sea, pues podemos poner otro support, incluso podemos poner otro DPS. Ahora bien, yo no recomiendo poner otro DPS como Sele, porque no aprovechamos a Jin Yun con otro DPS de ese estilo. En todo caso, llevaría uno de Nihilidad, ¿vale? Otro personaje de daño de ataques adicionales, debe ser Jerta, ¿sabes? Cualquiera, cualquiera de erudición buscando ese daño de área global, etcétera, etcétera. Todo depende de si vamos al universo simulado o si vamos al salón olvidado. En el salón olvidado, las cosas funcionan muy diferente, ¿vale? Dependemos del poder de nuestra composición. En el universo simulado podemos ir a Exultación con ataques adicionales y pues aquí nos ponemos a la Kurukuru o nos ponemos a Clara. Podemos ir full YOLO, ¿vale? Porque cambia mucho el asunto. Pero yo os digo, sobre todo, equipos top para lo que sería el salón olvidado, ¿vale? Que sería este que os he comentado con Asta y con un Healer, ¿de acuerdo? O con Jepard. Otra opción sería, por ejemplo, pensando en un DPS de cacería. Os pongo a Sele, pero aquí podría ser Dan Heng, podría ser Yang King, podría ser quien tú quisieras. Llevamos a Jin Yun para chetar a nuestro DPS principal. Esa es la idea, ¿vale? A partir de aquí, pues otro support, un debuffer. Puede ser un Weld, puede ser una Pela, en un futuro será una Silver Wolf, ¿vale? Etcétera. Y luego, pues obviamente, un Healer o un Jepard, ¿sabes lo que te digo? O incluso, si quieres ir muy defensivo, pues el Trazacaminos de fuego, que también es defensivo, y aparte un Healer, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿de acuerdo? Si tenéis que llevar una composición así, siempre poner en una esquina el personaje que se va a llevar los golpes, ¿vale? Tanto Jepard como el Trazacaminos de fuego, o si lleváis a 7 de marzo y le pone el escudo a ella misma, pues siempre en una esquina al lado del Healer. ¿Por qué? Porque cuando hagan ataques de Aria y ataquen a 7 de marzo o al Trazacaminos, los ataques de Aria muchas veces son a personajes adyacentes, o sea, le darán a él y a Natasha, a nadie más. Si lo pones en el medio, le daría a Jin Yun y a Natasha, o a Jin Yun y a Sele, que no te interesa, ¿vale? Un pequeño tip para los que habéis llegado hasta este momento del vídeo. Entonces, repito, el DPS puede ser lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero esta sería la idea. Lo otro que cambiaría, si es suficiente con Natasha y no necesitas algo más defensivo, pues aquí o bien llevas un personaje defensivo, o bien llevas un personaje para hacer más daño de Aria, etcétera, etcétera. Esa es principalmente la función de Jin Yun, ser support, ¿vale? De un DPS y luego acompañar ese equipo, pues, con algo defensivo para que no te mueras y luego con algo que ayude al equipo, ya sea otro personaje de daño que haga daño de Aria, o lo que tú quieras, ¿vale? No es muy difícil cómo hacer equipos con Jin Yun, pero sí que os digo que ahora mismo con Jin Yun es increíble, ¿vale? Funciona súper, súper, súper bien y los que tengáis a Jin Yun, vais a disfrutar mucho de la composición de Jin Yun, Jin Yun, ¿vale? Así que familia, espero que os haya gustado este vídeo. Me ha costado un poco hacerlo, es la tercera vez que lo grabo porque, repito, había muchos cambios y muchas cosas a tener en cuenta, que yo no entendía el todo bien, intento informarme lo mejor posible para que esta guía sea completa y os sirva para buildearla bastante bien. Dicho esto, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más y nos vemos en el próximo. ¡Sed felices!